Un agujerito dentro de una pera Qué linda, qué linda es la primavera Pregunté a una veja que es la primavera Una miel dorada en el panel de cera Pregunté a una veja que es la primavera Una miel dorada en el panel de cera Pregunté a un bebito que es la primavera Una lechepidia en la mamadera Pregunté a un bebito que es la primavera Una lechepidia en la mamadera Qué linda, qué linda es la primavera Qué bella, qué bella es la primavera Qué linda, qué linda es la primavera Qué bella, qué bella es la primavera Ahora todos mis amiguitos con las palmas arriba Eso, vamos, cantando la primavera Uno, dos, tres Pregunté a un monito que es la primavera Un coco peludo sobre una palmera Pregunté a un gusano que es la primavera Un agujerito dentro de una pera Pregunté a una veja que es la primavera Una miel dorada en el panel de cera Pregunté a un bebito que es la primavera Una lechepidia en la mamadera Qué linda, qué linda es la primavera Qué bella, qué bella es la primavera Qué linda, qué linda es la primavera Qué bella, qué bella es la primavera Qué linda, qué linda es la primavera Qué bella, qué bella es la primavera Qué linda, qué linda es la primavera Qué bella, qué bella es la primavera ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le habrá pasado al gato Mauricio? Dicen en el barrio que ha perdido su juicio ¿Qué le habrá pasado al gato Mauricio? Dicen en el barrio que ha perdido su juicio Anda por las calles mirando las flores Y sonría a todos ante los ratones Anda por las calles mirando las flores Y sonría a todos ante los ratones ¿Qué le habrá pasado al gato Mauricio? Dicen en el barrio que ha perdido su juicio ¿Qué le habrá pasado al gato Mauricio? Dicen en el barrio que ha perdido su juicio Anoche escribió un poema de amor Luego dibujó un gran corazón Anoche escribió un poema de amor Luego dibujó un gran corazón ¿Qué le habrá pasado al gato Mauricio? Dicen en el barrio que ha perdido su juicio Dicen en el barrio que ha perdido su juicio Anda por las calles Anda por las calles mirando las flores Dicen en el barrio que ha perdido su juicio Dicen en el barrio que ha perdido su juicio Dicen en el barrio que ha perdido su juicio Dicen en el barrio que ha perdido su juicio Música El sapito, glo 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 Nadie sabe donde vive, nadie en la casa lo vio Pero todos escuchamos el sapito, glo 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 Nadie sabe donde vive, nadie en la casa lo vio Pero todos escuchamos al sapito, glo 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 Sapito, glo glo Sapito, glo glo Sapito, glo glo Sapito, glo glo Vivirá en la chimenea donde el sapo se escondió Donde canta cuando llueve el sapito, glo 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 Vivirá en la chimenea donde el sapo se escondió Donde canta cuando llueve el sapito, glo 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 Sapito, glo glo Vive acaso en la azotea, se ha metido en un rincón Está abajo de la cama, vive oculto en una flor ¿Vive acaso en la azotea, se ha metido en un rincón? Está abajo de la cama, vive oculto en una flor Sapito, glo 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 Sapito, glo glo Sapito, glo glo Sapito, glo 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 ¿Dónde se habrá metido el sapito, glo glo glo? La viborita La viborita se va, corriendo a viborita Para ver a su mamá, para ver a su mamá La cabeza ya llegó, pero la colita no Terminó, terminó La viborita se va, corriendo a viborita Para ver a su mamá, para ver a su mamá La cabeza ya llegó, pero la colita no La cabeza ya llegó, pero la colita no Terminó, terminó La cabeza ya llegó, pero la colita no Si, antes yo era feliz Hasta que llegó, mi vida en algo cambió Mi paz ya llegó, mi paz ya se acolmó Y de ahí, que esta canción me habló Yo sé que me preparé, para hacer bien lo que sé No me quedan ya recursos, no sé qué puedo hacer Creo que en un caso, mejor me iré Este niño es complicado, no sé Este niño es complicado, siempre hace muchos regaños Lo trató bien, pero se escapa En sucia sucia su mesa, tira la leche, rompe juguetes, nunca se cansa Y no sé qué hacer Nunca está bien, nunca está bien Tendré más fe, que algún día cambie No sé qué hacer, no sé qué hacer Paciencia, paciencia Paciencia, paciencia Este niño es complicado, siempre hace muchos regaños Lo trató bien, pero se escapa Lo trató bien, pero se escapa En sucia su mesa, tira la leche, rompe juguetes, nunca se cansa Este niño es complicado, siempre hace muchos regaños Lo trató bien, pero se escapa En sucia su mesa, tira la leche, rompe juguetes, nunca se cansa Y no sé qué hacer, nunca está bien Nunca está bien, tendré más fe Que algún día cambie El carabinero es mi gran amigo Las calles me ayudan a cruzar Y a encontrar a mamá en el centro Cuando yo me distraigo a jugar Y a encontrar a mamá en el centro Cuando yo me distraigo a jugar El carabinero es mi gran amigo Las calles me ayudan a cruzar Y a encontrar a mamá en el centro Cuando yo me distraigo a jugar Y a encontrar a mamá en el centro Cuando yo me distraigo a jugar El carabinero detiene al bandido Para que en la noche yo pueda dormir Y en la mañana detiene al tránsito Para que a la escuela pueda acudir El carabinero detiene al bandido Y en la mañana detiene al tránsito Para que a la escuela pueda acudir Y en la mañana detiene al bandido El carabinero del huracán El carabinero me quiere mucho Porque siempre mi sueño es el velando está El carabinero es mi gran amigo y en el confío de verdad El carabinero es mi gran amigo y en el confío de verdad El carabinero me quiere mucho porque siempre en mis sueños el velando está El carabinero es mi gran amigo y en el confío de verdad El carabinero detiene al bandido para que en la noche yo pueda dormir Y en la mañana detiene al tránsito para que a la escuela pueda acudir El carabinero detiene al bandido para que en la noche yo pueda dormir Y en la mañana detiene al tránsito para que a la escuela pueda acudir El carabinero detiene al tránsito para que en la noche yo pueda acudir Pajarito Narigoncín No comprendo como usted puede bailar Con su pico de una sierra y ese cuerpo de jarrón Mire, tío, 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 tí, tío, 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 tío Con mi pico de una sierra y barrigón Siempre bailo en las fiestas y le pongo mucho swing Pajarito bailarín Qué divertido yo soy Fuerte como navalleno Soy el héroe bailarín Pajarito, narigoncín, bailas como una lora pajarín No te hagas el gracioso y échate a volar de aquí Pero si yo quiero bailar así No bailes aquí, lora pajarín, ya, váyase acá, míralo nomás, este pajarito Pajarito, narigoncín, no comprendo cómo usted puede bailar Con su pico de una sierra y ese cuerpo de jarrón Mire tío, hay tiancín, con mi pico de una sierra y barrigón Siempre bailo en las fiestas y le pongo mucho sí Pajarito, bailarín, qué divertido yo soy Fuerte como una ballena, soy el héroe bailarín Pajarito, narigoncín, bailas como una lora pajarín No te hagas el gracioso y échate a volar de aquí Pajarito, bailarín, qué divertido yo soy Fuerte como una ballena, soy el héroe bailarín Pajarito, cajarito, narigoncín, bailas como una lora pajarín No te hagas el gracioso y échate a volar de aquí No te hagas el gracioso y échate a volar de aquí No te hagas el gracioso y échate a volar de aquí Ay tío Cristian, sí, me voy a volar, pero volveré Abuelita querida Dulce majar de mi alma Contigo he aprendido de cuentos Contigo he aprendido a soñar Cuántos abrigos Para mí has diseñado Cuántas rupturas de mi alma Tus dedos han bordado El Padre Nuestro He aprendido como las vocales en el silabario Pero también he aprendido que en la vida Tendremos a amarnos como hermanos El Padre Nuestro He aprendido como las vocales en el silabario Pero también he aprendido que en la vida Tendremos a amarnos como hermanos Abuelita querida Dulce majar de mi alma Contigo he aprendido de cuentos Contigo he aprendido a soñar Cuántos abrigos Para mí has diseñado Cuántas rupturas de mi alma Tus dedos han bordado El Padre Nuestro He aprendido como las vocales en el silabario Pero también he aprendido que en la vida Debemos a amarnos como hermanos El Padre Nuestro He aprendido como las vocales en el silabario Pero también he aprendido que en la vida Debemos a amarnos como hermanos El Padre Nuestro El Padre Nuestro Debemos a amarnos como hermanos El Padre Nuestro El Padre Nuestro El Padre Nuestro El Padre Nuestro Mi bicicleta de dos ruedas Corre más que el auto de papá Porque en ella viajamos Aquí allá otra ciudad Mi bicicleta de dos ruedas Corre más que el auto de papá Porque en ella viajamos Aquí allá otra ciudad Mi bicicleta es mi amiga Mi marcial confidente ¿Por qué no le cuenta papá Cuando he sido desobediente? Mi bicicleta de dos ruedas Corre más que el auto de papá Porque en ella viajamos Aquí allá otra ciudad Mi bicicleta de dos ruedas Corre más que el auto de papá Porque en ella viajamos Porque en ella viajamos Aquí allá otra ciudad La brisa mañanera nos regala La compañía de la libertad Explorando otros mundos Buscando a quien amar Buscando a quien amar Mi bicicleta de dos ruedas Mi bicicleta de dos ruedas Mi bicicleta es mi amiga Mi marcial confidente Porque en ella viajamos Cuando he sido desobediente Cuando he sido desobediente Me saca las cosas sin permiso Con mi hermano siempre peleamos Porque me saca cosas Que no lo he dejado Con mi hermano siempre peleamos Porque me saca cosas Que no lo he dejado ¿Cuál fue la última vez Que discutimos Siempre lo mismo Siempre lo mismo ¿Cuál fue la última vez Que sin permiso Sacaste lo mío Sacaste lo mío Papá, mamá Comprenda mi enojo Tengo mis derechos No quiero pelear Papá, mamá Ayúdeme un poco Yo cuido mis cosas No quiero pelear Papá, mamá Comprenda mi enojo Tengo mis derechos No quiero pelear Papá, mamá Ayúdeme un poco Yo cuido mis cosas No quiero pelear Papá Con mi hermano siempre peleamos Porque me saca cosas Que no lo he dejado Con mi hermano siempre peleamos Porque me saca cosas Que no lo he dejado ¿Cuál fue la última vez Que discutimos Siempre lo mismo Siempre lo mismo ¿Cuál fue la última vez Que sin permiso Sacaste lo mío Sacaste lo mío Papá, mamá Comprenda mi enojo Tengo mis derechos No quiero pelear Papá, mamá Ayúdeme un poco Yo cuido mis cosas No quiero pelear Papá, mamá Comprenda mi enojo Tengo mis derechos No quiero pelear Papá, mamá Ayúdeme un poco Yo cuido mis cosas No quiero pelear Papá, mamá Comprenda mi enojo Tengo mis derechos No quiero pelear Papá, mamá Ayúdeme un poco Yo cuido mis cosas No quiero pelear Papá, mamá Ayúdeme un poco Mañana domingo se van a casar La paloma blanca y el toro real Mañana domingo se van a casar La paloma blanca y el toro real A la palomita la padrinara La mamá paloma y el pato cuacua A la palomita la padrinara La mamá paloma y el pato cuacua Que bonito casamiento Todo el mundo lo está viendo Ya se forman las parejas Todo el mundo está de fiesta Que bonito casamiento Todo el mundo lo está viendo Ya se forman las parejas Todo el mundo está de fiesta Padrinos de novio su padre serán Y será madrina la garza real Padrinos de novio su padre serán Y será madrina la garza real Formando parejas allí se verán Formando calandria pasar un sorzal Formando parejas allí se verán Formando calandria pasar un sorzal Que bonito casamiento Todo el mundo lo está viendo Ya se forman las parejas Todo el mundo está de fiesta Que bonito casamiento Todo el mundo lo está viendo Ya se forman las parejas Todo el mundo está de fiesta Un tordo con una paloma torcal Y un capetona con un cardenal Y desde la rama que será un altar Un pechito rojo los bendecirá Un tordo con una paloma torcal Y una copetona con un cardenal Y desde la rama que será un altar Un pechito rojo los bendecirá Que bonito casamiento Todo el mundo lo está viendo Ya se forman las parejas Todo el mundo está de fiesta Que bonito casamiento Todo el mundo lo está viendo Ya se forman las parejas Todo el mundo está de fiesta Todo el mundo está de fiesta No comprendo como usted puede bailar Con su trampa de manguera Y ese cuerpo de jarrón Mira mono, parlanchín Con mis trampa de manguera y barricón No pasaba por la puerta Por eso no fui al colón Elefante bailarín Que divertida función Se reirán de tus patas Cuando abrieran el telón Deja mono de reír Que mi gracia y la verus No es casi igual Los teatros llenaría Con mi forma de bailar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No comprendo como usted puede bailar Con su trampa de manguera Y ese cuerpo de jarrón Mira mono, parlanchín, con mi trompa de manguera y barricón No pasaba por la puerta, por eso no fui al colón Elefante baila a ti, qué divertida emoción Se reirán de tus patas cuando abrieran el telón Deja mono de reír, que mi gracia y la versis no es casi igual Los teatros llenaría con mi forma de bailar Elefante baila a ti, qué divertida emoción Se reirán de tus patas cuando abrieran el telón Deja mono de reír, que mi gracia y la versis no es casi igual Los teatros llenaría con mi forma de bailar Los teatros llenaría con mi forma de bailar Los teatros llenaría con mi forma de bailar Sí, pero también se van a arreglar de tus patas ¡Córtala! ¡Mono Parlanchín! Cuando estoy en mi casa aburrido Nada quiero ni estoy contento Solo quiero pensar cosas que me hagan feliz Cuando estoy en mi casa aburrido Ni a la tele le encuentro sentido Y no hay nada que hoy llene mi existir Jesús Y no puedo dormir Y no puedo descansar para mañana Quiero estar con mis amigos Y por un día sé un niño feliz Jesús ¿Por qué me siento así? Y no puedo estudiar para mañana Quiero estar con mis amigos Y por un día ser un niño feliz Jesús 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 Y no puedo dormir Y no puedo descansar para mañana Y no puedo descansar para mañana Quiero estar con mis amigos Y por un día ser un niño feliz Jesús Jesús ¿Por qué me siento así? Jesús ¿Por qué me siento así? Y no puedo estudiar para mañana Quiero estar con mis amigos Quiero estar con mis amigos Y por un día ser un niño feliz Jesús ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy aburrido Otra vez lo mismo Que tengo que levantarme Luego lavarme Y tomar mi desayuno Estoy aburrido Otra vez lo mismo Que me aconsejan mis padres Que yo me cuide Que eso siempre me lo han dicho Y cuando yo ya nada quiero hacer Mi corazón me dice que hay que crecer Si no te esfuerzas nada vas a hacer Mi ánimo está incierto Pero entenderé Aunque esté afligido Otra vez me río Que tengo que levantarme Luego lavarme Luego lavarme Y tomar mi tecito Estoy aburrido Otra vez lo mismo Que me aconsejan mis padres Que yo me cuide Que eso siempre me lo han dicho Y cuando yo ya nada quiero hacer Mi corazón me dice que hay que crecer Mi corazón me dice que hay que crecer Quiero entender Quiero entender Yo ya nada quiero hacer Ya nada quiero hacer Mi corazón me dice que hay que crecer Si no te esfuerzas nada vas a hacer Si no te esfuerzas nada vas a hacer Mi ánimo está incierto Pero entenderé Si no te esfuerzas nada vas a hacer ¡Suscríbete al canal! ¿Tío? ¿Qué debo hacer cuando los niños me quieren llevar por un mal camino? No cedas, sé fuerte y no te dejes influenciar Cuando te quieran llevar por el camino del mar No convengas Sus argumentos tendrán para poderte desviar Más no cedas Cuando te quieran llevar por el camino del mar No convengas Sus argumentos tendrán para poderte desviar Más no cedas Porque tú eres importante y muy especial Debes hacerte valer y tomar tus decisiones Nunca te dejes guiar Cuando te quieran desviar Porque tú eres importante y muy especial Cuando te quieran llevar por el camino del mar No convengas Sus argumentos tendrán para poderte desviar Más no cedas Más no cedas Más no cedas Cuando te quieran llevar por el camino del mal No convengas No convengas Sus argumentos tendrán para poderte desviar Más no cedas Porque tú eres importante y muy especial Porque tú eres importante y muy especial Más no cedas Debes hacerte valer y tomar tus decisiones Nunca te dejes guiar Nunca te dejes guiar Cuando te quieran desviar Porque tú eres importante y muy especial Porque tú eres importante y muy especial Más no cedas Debes hacerte valer y tomar tus decisiones Nunca te dejes guiar Nunca te dejes guiar Cuando te quieran desviar Porque tú eres importante y muy especial Porque tú eres importante y muy especial Porque tú eres importante y muy especial Y muy especial Gracias tío, seré fuerte porque es mejor hacer el bien